Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo completar la configuración inicial en Samsung Galaxy XCover 7. Bueno, pues empezamos. Al principio, flexionamos el idioma predeterminado del dispositivo, en mi caso Serra Español de España, pues lo marcamos y pulsamos siguiente. Bueno, tenemos que marcar aquí lo primero que es necesario, el resto es opcional, pues no tenemos que marcarlo, pero si quieres, bueno, puedes leerlo todo y marcar los que aceptas. Bueno, si quieres, ahora es posible transferir datos importantes y también fotos o aplicaciones de tu móvil antiguo. Puedes seleccionar si tienes el dispositivo con el sistema iOS y aquí si tienes un Android. Bueno, ahora tenemos que seleccionar la red a la que queremos conectarnos. En mi caso Serra Hardest Info 5G, pues lo seleccionamos y tenemos que entrar la contraseña. Bueno, ahora puedes copiar datos de la cuenta Google, si no quieres hacerlo, puedes pulsar como yo la opción de no copiar. Ahora podemos conectarnos a la cuenta Google y también crear una nueva si queremos, pero también esto puede ocurrir más luego y no pasa nada, pues podemos saltar esta etapa. Ahora tenemos los servicios de Google, si quieres puedes leerlos todos y marca los que aceptas. También estas opciones son posibles de cambiar más luego. Ahora seleccionamos el buscador de internet predeterminado, puede ser por ejemplo Yahoo, pues lo marcamos y seguimos. Ahora tenemos que poner un bloqueo de pantalla, puede ser en forma de reconocimiento facial, pin, contraseña y patrón. Pues yo voy a seleccionar la opción del patrón, el mío cerra así, pulsamos continuar y dibujamos otra vez para confirmar. Bueno, y ahora tenemos que conectarnos a la cuenta Google y ahora tenemos que entrar también la contraseña. Bueno, ahora marcamos las opciones que aceptamos, si no quieres no tienes que marcar todos, puedes marcar solamente las opciones obligatorias. Ahora tenemos los servicios de Samsung, también puedes leerlos todos y marcarlos que aceptas. Ahora podemos seleccionar si queremos establecer tema claro o tema oscuro, en mi caso será por ejemplo oscuro, pero también podemos cambiarlo más luego. Bueno, pulsamos finalizar. Vale, y tu dispositivo Samsung está listo para su primer uso. Muchas gracias por ver el video, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.